Un mal partido, Méndez igual, no ha quemado en este partido, por qué lo metes a Méndez y Paz está corriendo mal. ¿Dónde está el Papu? ¿Dónde está el Papu? ¿Por qué ese 28? Ese 28 no lo conoce ni en su casa ni en su edificio, no puede probar y perder con un equipo que ni siquiera existe, discúlpeme, es una aberración. Nada, 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 la verdad Bolívar está muy mal. Volcarse a un equipo chico, un equipo chico de San Antonio. Antifútbol, antifútbol. Muy decepcionante la verdad. Decepcionante el equipo lamentablemente. Es penoso, es una vergüenza de parte de equipos como Bulo Bulo que solo vengan a La Paz a tirarse al piso. No, el técnico tiene la culpa, no, como esos cambios, no, una decepción. No, mal, mal planteamiento, mal planteamiento, sí, el técnico no sé qué ha hecho, no, todo, sí. Sobato, ¿cómo puede experimentar con un equipo con Bulo Bulo? ¿Quién es Bulo Bulo? No sé ni cómo se escribe. Cuando más necesitamos un buen cambio lo mete a este sub-20, que nadie lo conoce. Méndez, Méndez, Méndez no tiene ni un partido profesional, nadie lo conoce. Tiene unos jugadores de jerarquía. Es un técnico no sirve, es un novato, novato, ya no es robato, es novato. No traje, no con los resultados ni con el equipo. Eso es Bolívar contra toda Bolivia. Siempre en la ida nos han hecho lo mismo, en la vuelta lo mismo. Se van a la mierda, denle el trofeo al tigre, llorones de mierda. Con 12 han jugado, con 12, carajo. Y a monte para ver este equipo, pero el árbitro la caga todita, el árbitro, siempre. Cada vez nos roban, hacen cambios que no van. Una vergüenza el arbitraje de mierda. Esto es Bolívar, no es un equipo chico, no somos bulo bulo, no somos solo el red y no somos el tigre. Somos Bolívar, necesitamos buenos cambios, no merecíamos ser eliminados por este equipo chico. Excepción total con el arbitraje, el arbitraje ha sido imparcial con los jugadores de San Antonio. ¿Y cómo con un equipo chico se va a hacer ganar el más grande de Bolivia? Sí, molestia, pero hay buen equipo, hay un muy buen equipo. Creo que han habido errores de los árbitros desde el anterior partido. No hay excusas, no hemos perdido ya, pero bueno, con todo lo que resta del próximo, el próximo torneo que tenemos. Con el arbitraje, estos muertos no han jugado nada hasta hoy día. Y estos inútiles igual, están emplumados.